Antes de empezar quería decirles que si les gusta las teorías de Dragon Ball que se pasen por mi canal el cual está apareciendo en pantalla ya que por ahí solo subiré fix de Dragon Ball y en este canal será solo de fanfics de Naruto. Para no mezclar las cosas en la descripción estará el link y también quería decirles que se viene una nueva sección en el canal en la cual estaré criticando a fanficteros pero ustedes serán los que me digan a quien quieren que critique bueno sin más comencemos. Cada vez el Kunai estaba más cerca de su cuello y cuando rozó una parte al punto de que salga una gota de sangre alguien la agarró del brazo. Kakashi. ¿Qué te pasa Sakura? ¿Por qué ibas a hacer eso? Sakura. N. Nosotros matamos a N. Naruto. Kakashi. Unu. Recuerda esto. Naruto fue siempre un estorbo para nosotros así que no importa lo que le pasó. ¿Entendido? Sakura. Pepero. Kakashi. ¿Acaso tú quieres ser la siguiente? Sakura. ¿Kuke? Kakashi. Era broma. Bueno ya dejemos de hablar de esto y a dormir porque mañana tenemos que ayudar con la construcción del puente. Sakura. Ese sí. Timeskip. Con Naruto. Ya era de día y Aku y Naruto se estaban despertando mientras Sabusa está sentado en la rama de un árbol. Al ver que se despertaban se acercó a ellos. Aku. Muy bien es hora de seguir. Naruto. Hai. Los dos se sorprendieron al escucharlo ya que su voz no era como la de antes, ya que ahora era más ronca, también neutra al igual que su cara. Sabusa. Oye Gaki ¿Qué te pasó? Unu. Ya veo ya reflexionaste sobre lo de matar. Naruto solo asintió con la cabeza. Sabusa. Bien. Mejor así Gaki. Sigamos. Los tres volverían a retomar el camino hacia Kirigakure. Naruto. ¿Por qué volverás hacia Kirigakure? ¿No que desertaste? Sabusa. Ja ja ja. Ya sé pero ahora hay una guerra civil y Yagura el cual es del bando que quiere destruir a todos con una línea de sangre. Me ofreció una muy buena recompensa. Aku. ¿Eh? Creí que íbamos a unirnos al otro bando ya que yo tengo una línea de sangre. Sabusa. Para esta misión tú te quedarás en nuestra guarida. Iremos yo y Naruto. Aprenderá bastante estando en zona de guerra. Aku. Está bien. Me iré yendo hacia la guarida. Cuídate Sabusa-sanma. Naruto. Sabusa solo levantó la mano, mientras a Naruto ni le importó. Pensamientos Naruto. Un. ¿Una guerra? Eso significa que podré matar a muchas personas jajajajaja. Sabusa. Muy bien Gaki aceleremos el paso. Así los dos comenzando a correr a toda velocidad. Timeskip cuatro días. Sabusa y Naruto estaban llegando hacia donde habían quedado con Yagura. Estaban a unos metros de donde habían quedado y se podía ver a una persona rodeado por otras dos. Al llegar. Sabusa. ¿Cómo va todo Yagura? Yagura tiene una apariencia muy inusual. Este tenía una especie de cicatriz en el ojo izquierdo que recorría todo el lado izquierdo de su cara. Sus ojos son de color magenta y poseía un cabello corto de color crema, despeinado. Su protector de frente es muy diferente a los demás, ya que al parecer, la hebilla formaba parte de su ropa. Además, se ha notado que posee un pañuelo en su cuello, un par de botas marrones y una especie de correa en donde traía colgando un bastón. Yagura. ¿Así que al fin decidiste venir, eh? Sabusa. Sabusa. Ja. ¿Qué te digo? Necesito el dinero. Yagura. Ja. Sí claro, pero ¿quién es este Gaki? Sabusa. Es mi compañero, no hay problema. Yagura. Está bien, pero tiene el nivel suficiente para esto. Sabusa. Creo que sí. Yagura. Está bien, sigue en mi. Los dos seguirían a Yagura hasta la torre Okage, en donde se sentaron a hablar de negocios. Timeskip. Entonces solo tenemos que hacer eso. Yagura. Hi. Sabusa. Muy bien Gaki, te entrenaré esta semana para que puedas hacer algo por lo menos. Sigue en mi. Naruto solo lo siguió mientras hablaba con el Kyuubi en su mente. Mente Naruto. Kyuubi. Muy bien Gaki, yo también te enseñaré algunas cosas para que no mueras y para que me diviertas un poco jajajajaja. Naruto solo miraba con una cara inexpresiva. Naruto. ¿Y cómo harás eso si estás acá encerrado? Kyuubi. Solo te tengo que pasar mis recuerdos y tendrás que ponerlos en práctica en tu mente y cuando salgas ya serás capaz de realizar lo aprendido. Naruto. Ya veo, como acá pasa más lento el tiempo podré hacerlo más rápido. El Kyuubi solo asintió con la cabeza. Afuera. Sabusa. Muy bien entrenamos en este lugar. Naruto. Hi. Sabusa. Muy bien, muéstrame tu Taijutsu. Los dos empezarían a pelear pero Naruto no era rival para Sabusa el cual se dio cuenta que no sabía nada y solo golpeaba lo loco. Sabusa. Sabusa. Está bien, listo, con esto me doy cuenta que das pena en Taijutsu. Ahora muéstrame tus Jutsus. Naruto. Está bien. Primero haría el Jutsu Multiclones de Sombras y después haría el Jutsu Bola de Fuego el cual esta vez salió una enorme bola de fuego al inyectarle más chakra. Luego de eso Naruto se detuvo. Sabusa. ¿Eso es todo? Naruto. Sí. Sabusa. Rayos de seguro fuiste el peor de tu clase. Naruto. De hecho fui el último de mi clase. Sabusa. No me sorprende. Muy bien empezaremos entrenando Taijutsu. Luego de eso empezaron a entrenar mientras Sabusa le enseñaba lo básico a Naruto. Mientras en el país de las olas. Kakashi. Muy bien nosotros ya terminamos con la misión Tatsuna. Ya construyó el puente así que vámonos. Sasusaku. Hai. En estos días Sakura estuvo teniendo pesadillas todas las noches sobre como Naruto asesinaba a su familia o la torturaba a ella como castigo de haberlo abandonado. Los tres Konohanin comenzaron a caminar. Sasuke y Kakashi le iban adelante mientras Sakura iba atrás desconcentrada ya que todo lo que pasó la dejó medio traumada. Cuando ya habían recorrido gran parte llegaron a donde habían abandonado y había muerto Naruto. Los dos siguieron caminando a excepción de Sakura la cual se quedó paralizada al ver que el cuerpo de Naruto no estaba. Lo cual le hacía pensar que algún animal ya se lo había comido. Kakashi. Sakura apúrate o te dejaremos atrás. Sakura. ¿Eh? Sí. Timeskip. Ya habían llegado a la aldea de Konoha. Cuando estaban en la entrada los dos guardias. Izumo y Kotetsu estaban sorprendidos al ver que faltaba Naruto. Izumo posee el cabello color marrón que se peina hacia abajo, cubriendo su ojo derecho. Su protector está colocado sobre una especie de sombrero que cubre por completo su cabeza. Porta el equipo estándar de un shinobi de Konoha. Kotetsu es un hombre de mediana estatura que lleva un vendaje en su rostro por encima de su nariz, tiene el cabello negro semilargo, de punta, y ojos oscuros. Lleva el atuendo estándar de un ninja de Konoha completa con un protector de la frente y un chaleco protector. Izumo. ¿Y Naruto? Kakashi y Sakura miraron hacia el suelo con cara triste, mientras Sasuke ponía cara de como si no le importase. Kotetsu. Ya veo, dijo con una expresión triste. A ellos dos les agradaba Naruto a pesar de que a veces les hacía bromas. Kakashi. Iremos hacia la torre Okage. Los dos guardias solo asintieron. Sakura. ¿Qué le diremos ahora al Okage? Kakashi. Un, ya se me ocurrirá algo. Cuando llegaron a la torre Okage, pasaron por la secretaria para que le avise al Okage. Cuando volvió les dijo que si podían entrar por lo cual seguirían su camino. Al entrar pudieron ver como el Okage esperaba que entre alguien más. El último en entrar fue Kakashi el cual cerró la puerta. Hiruzen. ¿Y Naruto? Kakashi. Un. Hiruzen solo levantó una ceja. Kakashi. Lamentablemente Naruto falleció en campo de batalla. Hiruzen se quedó sin aire mientras llevó su mano al corazón. Pensamientos. Minato Kusina. Les fallé. No podía respirar y los Konohanin estaban preocupados por su Okage. Se quedaron viendo hasta que Hiruzen cayó inconsciente sobre el escritorio. Y Kakashi se acercó corriendo a ver qué había pasado. Tomó su presión pero al parecer no tenía. El todo preocupado pensando que había muerto lo llevó al hospital en un Shunzin. Mientras los dos Genin estaban sorprendidos por lo recién ocurrido. Cuando Kakashi llegó al hospital rápidamente llamó a una enfermera las cuales. Al ver que tenía a su Okage al parecer inconsciente rápidamente trajeron una camilla en la cual lo recostaron y lo llevaron hacia una habitación. Pasó un tiempo en el cual Kakashi estuvo esperando sentado por resultados. Hasta que salió una enfermera y él se le abalanzó preguntando muchas cosas por lo cual la enfermera le pidió que se calmara un poco. Enfermera. Al parecer Okage-sama acaba de entrar en coma y no sabemos cuándo volverá a despertar. Cada vez el Kunai es...